hermano puertas cómo puedo ser libre de pensamientos impuros ayunando la biblia nos enseña que con ayuno y oración usted no va a tener problemas los demonios más resistentes como la duda la incredulidad con nada pueden salir sino con oración y ayuno el hijo puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer